Luzcar En todo este tiempo que ha pasado, desde que te marchaste no he vuelto a ser feliz Fueron tantos recuerdos que dejaste, prendidos en mi alma que no se han de borrar Los caminos que recorrimos juntos, quisiera nuevamente contigo caminar Y tomarme muy fuerte de tu mano, para que nunca más tú me vuelvas a dejar Y tomarme muy fuerte de tu mano, para que nunca más tú me vuelvas a dejar Ya que está partido, nada será igual, pero sé que algún día, nos volveremos a encontrar Los casos buenos, eh Eres seguro que en el cielo, esperando estás por mí Cuando llegue aquel momento, el que tenga que parecir Y tras yo con tus recuerdos, trataré de ser feliz Que no es igual, sin tu amor Y siguiendo con la ruta de la originalidad Los felinos de la cumbia, los gatos de la mujer Todo este tiempo que ha pasado, desde que te marchaste no he vuelto a ser feliz Fueron tantos recuerdos que dejaste, prendidos en mi alma que no se han de borrar Los caminos que recorrimos juntos, quisiera nuevamente contigo caminar Y tomarme muy fuerte de tu mano, para que nunca más tú me vuelvas a dejar Y tomarme muy fuerte de tu mano, para que nunca más tú me vuelvas a dejar Te aseguro que en el cielo, esperando estás por mí Cuando llegue aquel momento, cuando llegue aquel momento, en que tenga que partir Y tras yo con tus recuerdos, trataré de ser feliz Aunque no es mal, sin tu amor Sin tu amor Es seguro que en el cielo, esperando estás por mí Y cuando llegue aquel momento, en que tenga que partir Mientras yo con tus recuerdos, trataré de ser feliz Aunque no es igual, sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Los felices de la cumbia Los cantos buenos, eh Y cuando llegue aquel momento, cuando llegue aquel momento, en que tenga que partir Música 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 Música